situación la cual ustedes están por aquí el día de vestido de negro cuál es la situación gracias demandamos al presidente constitucional de la república dominicana el licenciado luis la binader corona la terminación de la escuela que lleva a tener 10 años edificada y lo que falta un 4% para terminarla las calles necesitamos un play necesitamos el acueducto necesitamos una una cancha necesitamos que el matadero sea quitado por el fuego contaminación que está dañando gente quiere decir en nuestra comunidad de brisa del mar kilómetro 5 y medio carretera de romana san pedro macorri no hay de nada y falta de todo por favor presidente ayúdenos pablo martínez presidente de la junta vecino la palma de que le habla mire la comunidad de aquí mire la comunidad por favor nosotros no queríamos esto pero no obligó el gobierno pasado también nosotros lo atacamos cuando tenemos que hacerlo nosotros lo que queremos es que se hagan la cosa del presupuesto que nosotros de los impuestos que nosotros pagamos queremos que el estado del gobierno no lo devuelven bien y servicio queremos un cuartel también el cuartel lo necesitamos de emergencia que la delincuencia no tiene arropado mariano jazmiel cacique comunitario siempre está reclamando cuando hay un problema sociedad adelante mariano bueno estoy aquí junto a mi pueblo como siempre defendiendo lo que ellos necesitan aquí como comunitario le vamos a hacer un llamado a nuestra gobernadora la representante del poder ejecutivo nuestra amiga ya que link para que lleve esta voz a nuestro presidente luis abinadel corona porque no están violando los derechos de estudiar ya que nuestra constitución artículo 63 dicen que nosotros tenemos tenemos derecho al estudio y esa escuela mírenla ahí mira lo necesitamos que ya que link tomen aquí y que le resuelvan esto estos ciudadanos que necesitan ya el agua que no hay agua no hay un cuartel hay mucho mire hay una necesidad aquí en este sector brisa del mar que queremos que las manos del presidente se deje sentir eso es lo que queremos muchas gracias queremos las escuelas queremos agua queremos le hacemos un llamado a la representante del poder ejecutivo que vengan en auxilio por nosotros en brisa del mar aquí estamos mira dónde está la gente son gente seria gente que pagan sus impuestos gente que tienen derechos señores tenemos muchas muchas necesidad en este sector queremos la mano de nuestro presidente ya que él prometió ayudarnos pero para eso se ha hecho el sordo se ha hecho el ciego queremos que luis ven aquí a brisa del mar para que venga el sector mi nombre pablo santana yo no tengo mucho que decir pero lo único que yo tengo que decirle los niños están arriesgando su vida cruzando esa avenida de aquel lado yendo al barito de la ujo teniendo una escuela en la puerta de la casa que no es justo la una escuela con 10 años ya aquí y uno no haya a veces tiene uno que llevar un niño a cucama allá al barito de la ujo y cruzando la avenida teniendo una escuela la frente a su casa ya está bueno tenemos si no nos ayudan ahora la próxima será más grande gracias y 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